A partir de este momento comenzamos a desarrollar el cuarto y último segmento de Campo Directo para este día sábado. Como ustedes bien saben, estamos en el norte de la provincia de Córdoba, estamos en Quirino. Estamos visitando a gente amiga. Miguel, desde ya muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí acompañándote. Bueno, muchas gracias a usted por haber venido. Bueno, la verdad que esto, como le decía a su colega, es muy extraño porque siempre hace más, no sé, creo que 15 años o 16, no sé, que lo estamos haciendo acá en el campo, el remate, en forma presencial, como lo hacía todo el mundo. Este año un poco nos cambió todo, porque nosotros tenemos clientes de La Rioja, algo de Santiago, donde no se iban a poder llegar, así que directamente hemos decidido hacerlo por streaming. Y por Canal Rural, es el domingo 23, 9 y 30 horas, comienza hasta la 1 del mediodía. Así que bueno, veremos esta nueva modalidad, cómo nos va. Bueno, nosotros hemos tenido el honor de poder visitar todos los lotes, ver los ejemplares que van a estar presentes en este remate. Contanos, ¿cuáles son los animales? Si tenés que contarle a nuestra audiencia, ¿qué animales van a llegar al remate que vos destacas, que no hay que perdérselo? Mirá, hay cuatro o cinco vaquillones de élite que son interesantes, una o dos que son muy interesantes, y después tenemos un toro muy interesante, cabeza de remate, que va a cumplir dos años ahora, que el hermano fue campeón el año pasado de su categoría en Palermo, e iba a volver este año, pero bueno, como por obvio no se va a hacer este año en Palermo, lo llevaremos el año que viene como senior, si Dios quiere. Pero bueno, son animales todos de transferencia, realmente con padres importantes, y bueno, de todos modos vamos a ver, lo que es Palermo es todo bueno, todos los cabañeros llevan bueno, así que, no, veremos, veremos, creo que tenemos muy buena acción. Después hay unos tríos al principio que son muy interesantes. ¿Que estamos viendo en imágenes? Sí, que están viendo en imágenes, son muy interesantes, muy interesantes. Bien, ¿qué cantidad de cabezas son las que van a estar en el remate? Van 78, 80 toros, más o menos, y vaquillonas preñadas son unas 110, 120 aproximadamente, unas 5 elite, después hay unos lotes más, y después hay unas 100 vaquillonas de 20 meses, preñadas, que no sé si entrarán todos por Canal Rural, pero sí por streaming, ¿no es cierto? Así que, porque no creo que lleguemos en tan corto lapso, 3 horas, 3 horas y media, pero bueno, veremos cómo nos va. Es una buena oportunidad para invertir en genética, ¿no? Sin duda, yo creo que ya los resultados que se están viendo, nosotros ya tuvimos un primer remate en serie, la verdad que nos fue muy, muy bien, mucho mejor de lo que pensaba, pero mucho mejor, ya hacían las vaquillonas como los toros, así que, bueno, la verdad que la gente como no tiene que invertir, está invirtiendo en genética, sí, sí. Sí, nosotros vamos a abrir la preoferta, que seguramente va a estar en la página nuestra, probablemente, después nosotros tendremos que reunirlo unas horas antes y ver cuál es la oferta ganadora. ¿Aquellos interesados que quieran venir a la cabaña durante esta semana, lo pueden hacer? Sí, sí, a partir del lunes, a partir de allí vamos a tener las instalaciones abiertas para quienes nos llamen, llamen a la, en la página de la cabaña están los teléfonos, nos pueden llamar y nosotros los podamos atender acá para poderlos ver a los toros presencialmente y después pueden ofrecer, si les interesa, el día domingo, ¿no?